Y bueno a todos gente que te estáis, soy MisterCreno10 y estamos por aquí de vuelta por el nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo en el cual no puedo deciros nada, es una partidaza de en solo, ¿vale? Simplemente os puedo decir eso, que hay en pisos picados al principio y esas cosas Y pues pasa una cosa que pasa siempre en Fortnite, ¿vale? Ya sea PC, sea en Play, sea en el móvil, o sea en el iPhone, da igual, pasa en todo sitio Y nada, ya lo veréis, ¿no? ¿Lo que pasa? En fin, quería deciros una cosilla y es que el canal de Timeretis, ¿vale? Subimos ayer el cuarto episodio de Aprende a Fortnite Esos episodios para enseñar a las personas que pues le cuestan a jugar a Fortnite y esas cosas Pues truquillos y guías para que puedan mejorar el juego Y aparte os quería decir que, bueno, lo tenéis por la descripción, ¿vale? El link del vídeo Y aparte os quería decir que mirad la camiseta, este que es guapa, tío Me la regaló mi hermano por mi cumpleaños No hay ninguna camiseta que vaya a vender ni nada de merchandising ni eso Simplemente me la regaló para mi cumpleaños hace dos días, mi hermano Y está súper chula, tío, mirad esto Con el número 10 aquí todo, madre mía, amazing, ¿eh? En fin, gente, nos vemos en el próximo vídeo Espero que os mole, ¿vale? Dejaros un likeazo que ya sé que os mola Y nada, ya digo, es una partidaza, ¿eh? Ya en solo Así que nada, os dejo por aquí la partida Chao, chao Tiene una corredera Me ha matado Venga, va tú El tío nos, un poco No, no, no 2 2 2 2 3 4 4 Barriendo piso por piso. Hola, buenas tardes. Soy el cartero. Buenas, Tinkar. Barriendo piso por piso. Bien el cartero. Buenas tardes. Vale. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar doble pump. No se escucha ni un disparo ya por fatal. Parece que ha caído todo el mundo en este edificio, ¿verdad? ¿Y esto? ¿What the fuck? ¿Y esto de aquí? ¿Qué es? ¿He matado a este antes o qué? Ni idea. ¿Qué tal con tu cumple? Muy bien. Muy bien, la verdad. A ver. Vale. Aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Ok. Hago una por más gente por ahí. Están aquí. ¿Se han matado? No se han matado todo bien. No. No te tires. ¿Me han matado al mundo ya o que? 8 kills, no está mal, ¿no? Para empezar o qué A ver si tenemos suerte y encontramos más gente Tenemos otra lanzadera por si Por si no encontramos para buscar a las personas Voy a ir para el río, por ahí Por ahí tiene que haber gente, aunque si esté fuera del círculo Por eso tiene que venir gente por ahí De parque placentero Que hay mucha menos gente en pisos ya que antes Cuando veis este En Fortnite, antes no importa Yo no inicio sesión en Fortnite Tracker Yo lo miro sin iniciar Ahí hay uno Vamos para allá ¿No ha visto? Espero que no lo encuentre alguien antes que yo, tío Porque me lo veo venir ya Que lo va a encontrar alguien y lo va a matar ¿Cuál es tu récord de kills en solo? 23 Es complicado superarlo Caí y al principio maté un montón 12 por ahí, ¿sabes? En la primera ciudad Y fue en caserío No fue ni en piso, ¿sabes? ¡No! ¡No matéis! ¡No matéis! Vale 10 bajas Oye Muy bien, ¿eh? Muy bien Vamos a seguir así A ver si A ver si podemos llegar a las 20 mínimo Muy, muy, muy bien De momento Vamos Si fuésemos empezando un poquito Con más bajas de piso Pues bueno Está mucho mejor La verdad Pero bueno No se puede tener todo en esta vida Eso dicen Vale Vamos a ir para la mujer Y pillamos un Un cristal de esos Tiene que haber gente también Por aquí, ¿eh? Por el serogón Va retrasada la voz Va retrasada el sonido Pero no sé por qué es La voz no va retrasada Lo que va retrasada es el sonido Como hay alguien aquí campeando, tío Vamos No creo, ¿no? No Hasta aquí la ha sido un poco guarda Porque se va a tocar ya del otro Seguramente Pero bueno Más Con Por Se va a tocar ya del otro No Chico E tense ¡Suscríbete! 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 al advento, que ya no puedo hacer mi récord creo, debería matar bueno, sí, debería matar a todos debería matar a todos para hacerme el récord, pero bueno vale, ya se han matado es que en la primera ciudad es lo que lo que te le mira un récord, ¿sabes? en la primera ciudad, creo, ahí hay otro si matas a muchos pues mira, tienes tienes muchas más posibilidades ya no se ha jugado no se para que le construís la cara, tío si la gente es retrasada en este juego, tío la gente con RPG no se ha jugado es que no, no se ¿pa' qué le construyo en la cara, tío? si sé lo que va a pasar, tío la gente en este juego la gente en este juego coge un RPG y le construyen en una pared y dice ¡oh, una pared! y se muerta el mismo es que no entiendo, o sea ¡ay, Dios mío! una pared vamos a dispararle a ver qué pasa oye, quiero las 20 kills mínimo, tío en esta partida es demasiado buena para que no sea ni 20 kills yo creo sería un poco triste ¡no! es que ya se han matado otros, ya está tengo que matar a todo el mundo para que sean todas las kills hola me ha quitado una kill me ha quitado una kill ¿estás seguro? a que no, no, no se le quitan las kills es que luego ¿qué me pasa? mi chico anda de botón me ha llegado a matar un scope así rompo el juego por la mitad rompo la play por la mitad el juego no porque no es juego ¿no? porque es gratis y es descargado pero el juego no porque es gratis pero a lo mejor rompo la play si me llega a meter un scope así que he hecho no, no buenas peras ¿qué tal? quedan 5 ya está ya no puedo hacer ni 20 kills en fin bueno pues nada y y te han quitado apenas salud sí sí, sí me han quitado poquita vida en esta partida ojo y eso madre mía que locos está la gente tenemos dos plataformas podemos utilizarlas para ir a por mira hay otra vamos a ponerla hola katiel buenas Iván ¿cómo estamos? ¿qué hace? hola otra plataforma ok tenemos 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 tres plataformas yo creo que voy a utilizar un no sé voy a utilizar una ya creo para buscar a alguien para que no me quiten kills ese tío está apuntando hacia aquí así que por aquí tiene que haber alguien no suffering no 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 Estoy ganando mucho aim con la escopeta Eso me mola Porque es lo que peor se me da Este streaming No falla mucho a palas con la escopeta Pavia, pavia ¿Qué te pasa, tío? Pavia, se te pira Se te pira, bro Ese tío está un poco mal, ¿no? O sea, está enfermísimo este tío ¡Gol! Me ha destruido la... Estoy detrás ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ah, vale, se ha caído Ah, vale, sí ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Vale, pues... ¡Nos queda uno! ¡Sí! ¡Nos queda uno! ¡Nos queda uno! ¡Nos queda uno! Ahora hay alguien Batman está aquí Batman ¿Batman? ¿Batman? ¿Loco? Pero mano Sal de aquí Sal de aquí ¿Dónde está, tío? Míralo 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 ¡Qué mono! Espérate, espérate No se ve, no se ve ¿No está? ¿Dónde está? ¿What the fuck? Pues me está escondido ¿Hola? ¡Mira qué mono! ¡Míralo! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira qué mono! ¡Qué mono es! ¡Qué mono, eh! Fabián No sé Te voy a quitar el moderador Es que no sé Te lo he dicho cuatro Te lo he dicho tres veces O sea, vamos Te lo he dicho tres veces Pobre moderador ¡Qué mono! ¡Regale una victoria! ¡Son 18 kills! ¿Le tengo que regalar la victoria? ¿Te imaginas que es suficiente para la tormenta? Aquí está, aquí abajo ¡Mira qué mono! ¡Míralo! ¡Hola! Se ve el pie ¡Hola! Se ve el anca, tío De rano Quiero que venga Ven pa' aquí Ven pa' aquí Ven pa' aquí Ven Sígueme, sígueme Mira, hola Míralo, mira Mira ¡Hola! ¡Hola! Ven pa' aquí Ven ¿Por qué no viene? Ven 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 pa' aquí Es una trampa It's a trap It's a trap ¿Está viniendo? ¡De aquí, de aquí! ¡No! ¡Esta no! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Salta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero salta! ¡Ja, ja, ja! No me lo puedo creer Pff, míralo No, ¿qué hice? ¿Qué ha pasado? Ahí se ha chocado con... Tío, que se ha abierto la cabeza Contra el ladrillo, tío Se ha pegado en la cabeza contra el ladrillo ese hombre, tío Porecillo, está sangrando, a ver, estás bien Espérate Estás bien, oye Se ha pegado contra el ladrillo, tío Toma, pati Vale Hay mi hijo que se ha matado ¿Dónde está, tío? ¿Te imaginas? Hola No se ha jugador No se ha jugado No se ha jugador Oye ¿Por qué? carta Quiero ¿Por qué? Déjalo ganar A ver, si no llevase 19 kills Lo dejaría, si llevase 7 kills 10 kills, lo dejaría ganar Pero una partida tan buena como esta, tío, no puedo perderla, tío Pero yo me pregunto Con la gente buena que me he encontrado en la partida ¿Por qué Al final Acaba esta persona No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no